No, no puedo comprender Por qué el amor nos llena de sorpresas Su perfume me envolvió Yo soy una mujer de hoy Y esta que está aquí no se va a doblegar delante de nadie Y mucho menos delante de sus hijos Se me escurrió de entre la piel Y fue mucho más allá Rebasando mis fronteras Y me llegó la soledad Pero tengo que escapar A vivir con nuevas fuerzas Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Si yo quiero aún creer Quiero recuperar las ilusiones Ya mis heridas cerrarán Y será la cicatriz De que yo se hace entregarme Porque la vida es el amor Porque la vida es el amor Seguirás latiendo hoy Arrancándome la pena Adelante corazón No llores más Que el camino aún es largo Para amar Tienes que latir muy fuerte Tienes que latir muy fuerte Que la vida espera ya Loca Yo lo tuve entre mis manos Y dormía entre sus brazos Y mientras yo estoy llorando Él con ella reirá Adelante corazón No pares más Que la vida sin dolor No sabe igual Es inútil esperar No quiero morir de amor No quiero ser Gracias por ver el video.